En la luz de aquel domingo cuando yo te conocí tus colores en el viento fueron mucho para mi y nació este sentimiento que ya no puedo parar está suelto y corre como un animal un hombre vive en mi sangre enredado al corazón y yo sigo condenado al perfume de tu amor es la fiebre a cada instante mi pasión que puede más y es por eso que no te puedo dejar te llevo en mi sentimiento te llevo en mi corazón entre las luces y sombras sigue naciendo esta pasión te llevo en mi sentimiento no hay que hacerle tricolor sos el alma de mi pueblo en la fiesta del deporte el glorioso nacional anden buenas o anden malas sus parciales consecuentes porque ideal hay uno solo y su fama es inmortal desde lejos del recuerdo trae páginas de vida de historias imborrables de emociones sin igual de la gira por europa y una tarde de septiembre todos los albiceleste vieron quien era el rival nacional sos el decano el primero y el más grande el que escribiera la historia del país campeón mundial una pile una cortada con golazo de carones de sonyato grito ronco es el viejo nacional no hay pvt de mi barrio que no suene en el bolsillo en tener una de gatos en jugar en la especial es que el hombre se ha prendido como abrojo en cada pecho como un giro de perucho y un quite del marital por eso este rock que suena y que es bueno como el chico el viejo con su homenaje a otra estirpe de percal y el año parque central con albandada de palomas por el aire los panuelos mi barana nacional nacional sos el decano el primero y el más grande el que escribiera la historia del país campeón mundial una pile una cortada con golazo de carones de sonyato grito ronco es el viejo nacional no hay que hacerle tricolor sos el alma de mi pueblo en la fiesta del deporte el glorioso nacional anden buenas o anden malas sus parciales consecuentes porque ideal hay uno solo y su fama es inmortal desde lejos el recuerdo trae páginas de vida de victorias incorrables de emociones sin igual de la gira por europa y una tarde de septiembre fue cuando los albiceleste vieron quien era el rival nacional sos el decano el primero y el más grande el que escribiera la historia del país campeón mundial una pile una cortada con golazo de carones de sonyato grito ronco es el viejo nacional en la luz de aquel domingo cuando yo te conocí tus colores en el viento fueron mucho para mi y nació este sentimiento que ya no puedo parar está suelo ahora como un animal no me pide en mi sangre enredado al corazón y yo sigo condenado al perfume de tu amor es la fiebre a cada instante mi pasión que puede dar y es por eso que no te puedo dejar te llevo en mi sentimiento te llevo en mi corazón entre las luces y sombras sigue latiendo esa pasión te llevo en mi sentimiento te llevo en el corazón y por eso ahora siento que yo me muero sin dos y a ver todos digan que soy grupo sigo siempre en la luz de aquel domingo cuando yo te conocí tus colores en el viento fueron mucho para mi y nació este sentimiento que ya no puedo parar está suelo y corre como un animal te llevo en mi sentimiento te llevo en el corazón entre las luces y sombras sigue latiendo esta pasión te llevo en mi sentimiento te llevo en mi corazón te llevo en mi corazón y por eso ahora siento que yo me muero sin dos yo soy yo soy yo porque esto es malo te llevo en mi corazón te llevo en mi corazón sigue latiendo esta pasión la, 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 la la, 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 la Vienen aquí los niños nueve, crecen troles en la tierra Y está la mujer más linda, esperando en la vereda Suerte, que llegas a ti Médico, este es el último que ves aquí Ya con celestes, detrás de tu marihuana Casi en el campo del vio, a las barras en la cancha Cada vez te quiero más 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 Yo sigo a tu ser Barrios que deben pasar Vuelven a nacer hijos de verdad Los muchachos en la esquina Dejan flores en el alma Canciones de amor eterno Los amados en la cancha Cada vez te quiero más 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 Yo sigo a tu ser ¡Cada vez te quiero más! 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 ¡Mar